Música Hace unos días The New York Times hacía tambalear a Asia Argento tras anunciar que la actriz habría abusado sexualmente del actor Jimmy Bennett que, cuando se produjo el presunto episodio, era todavía menor de edad. Sin embargo, Argento no tardó en salir al paso y negó cualquier tipo de violación, aunque sí confirmó haber pagado al actor la cantidad señalada por la citada publicación. Ahora bien, TMZ ha sacado a la luz la famosa fotografía con la que Bennett habría chantajeado a Argento y que, junto a unos mensajes que la actriz se habría intercambiado con un amigo, confirmarían lo que hasta ahora había negado tajantemente, que había mantenido relaciones sexuales con Jimmy Bennett. Tuve sexo con él y fue un poco raro, ha confesado tajante, aunque en posteriores mensajes ha matizado, no fue violación. El niño estaba cachondo y se me echó encima, yo estaba paralizada y él encima de mí, después de decirme que yo había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años. Así a Argento Dennis have been a sexual relationship with 17-year-old Jimmy Bennett, but this photo and other is it's proof there is much, much more to this story, No lo supe hasta que no recibí la carta extorsionándome. Ha escrito en referencia al escrito que Bennett le hizo llegar chantajeándola con publicar la citada fotografía de ambos en la tama. Sea cual fuere lo que de verdad ocurriera lo que si es cierto es que entre ambos existía una especial relación como demuestra la nota que el joven le escribió en una servilleta tras su encuentro. Asia te quiero con todo mi corazón y estoy feliz de que nos hayamos visto de nuevo y de que estés en mi vida. Desde aquel momento la actriz ha señalado en dichos mensajes haber recibido constantes desnudos del joven hasta que finalmente llegó la petición de dinero. Bennett se pronuncia sin embargo, estas no son las únicas novedades con respecto al caso que ha sacudido a Hollywood, sino que Jimmy Bennett también ha ofrecido sus primeras declaraciones al respecto. Yo era menor de edad cuando ocurrió y traté de buscar justicia de una manera que tuviera sentido en ese momento, porque no estaba listo para enfrentarme a las consecuencias de que mi historia se hiciera pública, ha explicado el actor a cerca de los 380 mil dólares que le pidió a Argento y que Burdowin se encargó de pagar. Asia Argento y Jimmy Bennett posan juntos durante un reencuentro. Pero en 2013, mi trauma resurgió cuando ella se pronunció como víctima. No he hecho una declaración pública en los últimos días y horas porque estaba avergonzado y asustado de ser parte de la narrativa pública. Con estas palabras Bennett confirma lo que The New York Times ya avanzó. Que Cook. Que Risadilla. Que la Harris